De toda esa estadística, de un montón de partidos sin perder en casa, de la trayectoria de los últimos partidos y todo ese tipo de cuestiones que ya le hacen ser favoritos y que el partido pueda decantarse a su favor, o lo más lógico que se decante a su favor, yo creo que el encuentro está marcado también por esa acción del primer minuto prácticamente. Es una jugada desgraciada, no suele ocurrir porque además es uno de los mejores porteros de la categoría y como ha sucedido, a partir de ahí se le ha puesto muy a favor, después no hemos tenido que echar hacia adelante y cuando le concedes espacio a la gente del Cádiz, como pueden ser Ikechi o Cases, corres el riesgo de que definitivamente te hagan el gol que le ponga de cara el encuentro. A partir de ahí, poca historia. Ellos generando el peligro como siempre con sus jugadores exteriores y nosotros tratando de defender bien y de poder pillar algún contraataque que no ha llegado. Claro, sí, por supuesto. Yo me esperaba poder cuanto menos hacerle el gol rápido y ponerlos en aprieto, pero bueno, no ha sucedido. De todos modos, yo creo que hay una diferencia de potencial entre el Cádiz y los demás exagerada. Si el propio Toti no se ha convocado, ya te dice el nivel que tiene el grupo. Que Akin Sola, un jugador que lleva creo 13 goles, no participe en todos los encuentros, que Goico Echea. Son jugadores de segunda división A. No es que hayan caído de segunda división A porque no tengan sitio en la categoría de plata, sino que le han competido a los equipos de segunda A y al final se lo ha llevado el Cádiz por proyecto y evidentemente por economía. Yo conozco a muchos de ellos, los he dirigido en Salamanca y me cuentan que el proyecto es un megaproyecto. Por lo tanto, no hay nada a cojetar. Era previsible perder aquí o por lo menos entra dentro de la lógica. Nosotros nos tendremos que levantar y competir con aquellos equipos por esa tercera o cuarta plaza porque está claro que la primera y la segunda son para dos equipos de vuestra provincia. Bueno, José, los dos goles están claros que han sido con algo de fortuna. El autobolero Ronsolo y también el penalti, pero han podido ser muchos más. ¿Fortuna? ¿El penalti de fortuna? Un penalti viendo que al Cádiz no le han aplicado muchos penaltis. Ah, bueno, pero ya había habido uno el primer tiempo. Yo creo que el minuto uno, quizás. Bueno, la verdad que no estábamos teniendo fortuna con los penaltis porque me acuerdo perfectamente de una mano el día del Jaén y un par de ellos más en los últimos partidos en casa. No recuerdo ahora bien. Pero bueno, la verdad es que el equipo ha competido fenomenal. Muy, 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 muy orgulloso de mi futbolista por la forma de competir. Porque hoy tenían un hueso, un equipo tremendamente físico que nos ha exigido muchísimo, muchísima concentración, muchísimo esfuerzo y han trabajado como un grupo que a mí, particularmente como entrenador, me hace estar orgulloso de ellos. Bueno, esperar más de ellos. Yo creo que nos han exigido. Lo que pasa es que... No, quizás el partido ha sido, entre comillas, cómodo, ¿no? No, no va al Cádiz, ¿no? Bueno, eso lo ha conseguido el Cádiz. Es que el Cádiz, por suerte, está consiguiendo eso. Un equipo que desde los últimos 24 partidos solo había perdido cuatro, quiere decir que hace las cosas bien. Llevaba las mismas victorias que nosotros de visitante. Y bueno, limitar las oportunidades que han tenido, yo creo que han tenido la del córner el primer tiempo y el pelotazo vertical que han prolongado ahí, Chota, al final que ha quedado un balón dividido. Yo creo que eso es mérito de la implicación y de la concentración de los jugadores del Cádiz, ¿no? Es producto de que el Melilla sea un mal equipo y muchísimo menos. O sea, el Melilla es un hueso, lo sabíamos que era un hueso. Hemos tenido fortuna en el primer gol, evidentemente, no lo podemos negar. Se ha puesto el partido cara, pero el equipo no ha querido conservar. El equipo ha seguido teniendo el dominio, ha buscado la portería contraria. Y creo que hemos sido acreedores a hacer el 2-0, por supuesto. Quizás en el segundo tiempo no ha faltado esa fortuna en los contraataques, de definir un poquito más en la segunda jugada. Pero en Líneas General es muy satisfecho porque le doy muchísima importancia a esta victoria. Esta victoria es muy, 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 muy importante porque son tres puntos caros. ¿La mano ha pinchado? Bueno, ha pinchado. Ha empatado en Jaén. Ha sacado un muy buen resultado. ¿Nueve? Bueno, ya, sí, por supuesto. Eso sí, está fenomenal. Pero contábamos que hoy tenían ellos un partido muy duro y que sumar de tres era difícil. Entonces, en el descanso ya sabíamos el resultado y ha sido un extra de motivación más, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. Muy, muy, muy contento con mis futbolistas, con todo. Del primero al último. Es que el arbitraje moderno hay veces que se excede, pero yo lo respeto. Además, este árbitro sabe que tiene mi respeto porque nos ha pitado en otras ocasiones y lo ha hecho muy bien. Pero, bueno, lógicamente es un partido que requiere mucha atención y quizás veamos más de lo que ocurre. Para enjuiciar los árbitros estáis nosotros. Y yo, bueno, he visto un penalti el primer tiempo, antes del segundo. Y, bueno, no me ha gustado que se haya repetido el penalti, pero según tengo entendido, Juanjo había entrado muy pronto. O sea que tenía razón para que veáis que nos la quita enseguida, ¿no? Sí, ahora tenemos un partido duro en Badajoz. El campo no está todo lo bien que nos gustaría de nosotros ni al Badajoz. Y es un equipo que ha cambiado. En fin, respecto a la primera vuelta, ha cerrado bastante más la portería. Hoy, bueno, ha tenido un partido especial. En Sevilla casi todo el mundo ha perdido, menos en la Almería B. Y se han reforzado en el doble pivote. Me han metido trabajo con para de Durán. Y un equipo va a ser rocoso, difícil de batir seguro. Pero, lógicamente, bueno, pues confiamos en nuestras posibilidades, ¿no? Porque el equipo ahora hay que recuperarlo bien, porque hoy ha hecho un tremendo esfuerzo. La verdad es que le doy una tremenda, tremenda importancia a estos tres puntos. Porque está pareciendo fácil, como comentabais antes, ganar. Y ganar hoy en día no es fácil. Sí, porque meter a Quinsola casi era, bueno, pues por cuestión más anímica. Y yo creo que no le iba a contentar por meter los cinco minutos. Entonces, la única inquietud que nos podían hacer ellos en pelota parada. Y si no entraba Goico, pues perdíamos a Goico y a Juanjo. Estaba hablando de dos tallos. Entonces, no tenía sentido ese cambio. Me habría gustado, pero... Y Juanjo ha disputado, nos han obligado a pegar saque de meta constantemente. Las faltas divididas. Y ahí Juanjo, pues nos da mucha más productividad que lo que puede hacer aquí. Y la verdad es que Juanjo hoy ha hecho un partidazo. Estoy contentísimo del trabajo que ha hecho, al igual que el de Casi. La verdad es que los dos han... Han trabajado una barbaridad. Hay un partido feo para los puntas, porque no había espacio. Ellos muy intensos, muy físicos. Pelotas divididas. No hemos tenido tranquilidad con el balón, porque ya no lo han permitido. Y la verdad es que han estado muy bien. Ikechi también. David cuando ha estado. Wance cuando ha entrado. Me faltan palabras para transmitir realmente lo que siento respecto al equipo, porque hoy era un partido de nivel. Los dos. Bueno, le toca a Moque y le toca a Gongos, que han cumplido bien cuando lo han hecho. Y para Moque, bueno, es un partido especial, evidentemente. Está deseando ese partido y confío que lo va a hacer bien. Estoy totalmente tranquilo en los dos casos. Esa suerte tengo por tener esta buena plantilla. Gracias. 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 Gracias.